Bueno, ya hace unos cuantos años que le venimos contando lo bien que le está yendo a un joven de la ciudad de Junín cuyos padres son de aquí de América y cuando les diga el nombre seguramente les va a saltar enseguida el recuerdo el papá es Alfredo Cabalín, central de Independiente durante muchos años la mamá es Susana Barroso, también una mujer de aquí de América y que tiene raíces y familiares todavía aquí en nuestra ciudad y les hablo de Agustín Cabalín que es este chico de Junín que ya viene pasando por varias elecciones argentinas de básquet y que ha tenido su última participación en el torneo que se desarrolló en la provincia de Santa Fe hace unas semanas atrás en la cual estuvo participando con la selección de básquet sub-17 de la Argentina y para charlar un poquito con él y para presentárselos y para que lo conozcan un poco lo estamos saludando a través de la línea telefónica Agustín, ¿cómo te va? Ricardo Novo te saluda, buen día Hola, buenos días, todo bien Bueno, ¿de vacaciones? Sí, sí, ahora sí Ahora sí de vacaciones, bueno Bueno, Agustín, yo le contaba a la gente tu papá Alfredo Cabalín, tu mamá Susana Barroso todo el mundo aquí en América los conoce pero bueno, queremos conocer un poquito de vos con un poquito de vos ¿Tenés cuándo? 16 años 17 cumplidos ¿Recién, recién? Sí Sí, sí, una semana Mirá vos Bueno, Agustín ¿Cuándo comenzaste a jugar al básquet? Arranqué de chiquito a los 5 años ¿A los 5 años? Mirá vos Sí ¿Y arrancaste en argentino? Sí, sí, directamente en argentino Mirá vos ¿Te quedas cerca de tu casa el club o no? Ahora no, pero en su momento sí Ajá ¿Y por eso arrancaste o porque te gustaba el básquet? No, porque había probado con fútbol Ajá Y no me gustó tanto No te gustó Y cuando entraste a una cancha de básquet y la miraste te enamoraste, me imagino, ¿no? Sí, sí, pensé que era lo mío Pensaste que era lo tuyo Bueno ¿Hiciste todas las formativas, todas las divisiones inferiores ahí en argentino? Sí, sí, todo, desde chiquito estoy en argentino Mirá vos Agustín, bueno, ¿y qué te dijo tu papá? Porque tu papá es futbolero, ¿o no? Sí, sí, es más futbolero que nada ¿Es más futbolero que...? Entiende poco hoy, pero me felicita y eso Claro, mirá vos Bueno, ¿y cuándo te llega la posibilidad de integrar la primera selección argentina? ¿Con el sub-14? Claro, tenía 13 y había un torneo en Paraguay Ajá Y ahí me citan y fue la eliminación de los chicos y eso Y ahí quedaron los 12 para Paraguay Es el torneo que ganan ustedes en el 2015 este Claro, claro Exactamente El sudamericano 2015 que salieron campeones Claro Y que tu papá se fue a verlo Sí, sí, fue Mirá vos Bueno, Agustín, y desde ahí seguiste quedando en las diferentes selecciones hasta llegar a este sub-17 que estuvieron compitiéndose hace muy poquito en la provincia de Santa Fe Previo paso por México ¿Estuviste en México también? Sí, sí, estuve cuatro días en México entrenando Jugando amistoso y eso Mirá vos Y después ya volvimos a la Argentina para entrenarnos para el Mundial Bueno, ¿y en qué posición jugás? Juego de base y de escolta De base y de escolta ¿Y qué altura tenés? ¿Cómo? ¿Qué altura tenés? 1'88 más o menos 1'88 Bueno, para 17 años No es una gran altura Pero es una altura Media, digamos Para jugar Claro, era un Mundial que era chico Pero para jugar así Bueno, pero vas a seguir creciendo Porque tu papá es una persona de porte alto, digo, ¿no? Sí, sí, de porte alto Uno lo recuerda Alfredo De su paso por el fútbol aquí en América Y bueno Impactaba la presencia física De tu viejo adentro de la cancha ¿Eh? Y fuera también Sí, por supuesto Bueno, ¿y tu mamá qué dice a todo esto? No, mi mamá entiende un poquito más que mi mamá Pero, bueno ¿Le gusta sos de sentarte a charlar con ella? ¿Te tira alguna...? No, no En mi casa es más fútbol Pero cuando te puede hablar, te habla Ajá ¿Y son de criticarte tus papás? Digo, de decirte... No, no Siempre me acompañaron ¿Y no te dicen? Hoy estuviste bien Hoy estuviste mal Hoy jugaste bien Hoy jugaste mejor Hoy no enfocaste tanto No, no Más que nada Me acompañan y me van a ver Está bueno Está bueno eso, ¿no? Digo, que la familia Te haga sentir el acompañamiento también, ¿no? Sí, sí Hoy siempre están Agustín, bueno Contame un poquito ¿Y cómo es el entrenamiento ahí en argentino? ¿En qué categoría estás jugando en argentino? El argentino te juega en 2017 y 2019 Ajá ¿Y entrenan quién? ¿Cómo? ¿Entrenan todos los días? Sí, sí Todos los días Una hora y media más o menos por categoría Ajá Así que ¿Tenés tres horas de entrenamiento por día? Claro, más o menos ¿Porque entrenás con las dos? Sí, sí Oh Bueno, ¿y el cole cómo viene? Bien, más o menos Por la falda Sube mucho afuera Claro Pero bien, bien Eso se complica a veces Sí, bastante ¿Y te dan una mano desde el colegio? Digo Sabiendo que representás a la Argentina Que integrás una selección ¿Te dan la posibilidad de recupero y demás o no? Sí La mayoría de las materias la estoy rindiendo O sea, cuando vuelvo a las vacaciones ahora Ajá Para no Por todo lo que no estuve Que fue un mes y medio Claro Es mucho tiempo Sí, sí Exactamente Bueno Así que entrenan todos los días Una hora y media por categoría Lo cual para vos se traduce En tres horas de entrenamiento Claro Claro, sí, sí Están haciendo físico también, sí Le agregamos una hora de gimnasio Físico con gimnasio, digo, ¿no? Se entiende Sí, sí, sí Agustín, ¿y en quién te reflejas a nivel nacional? ¿Tenés un jugador que te guste en tu puesto? Que diga, yo quiero parecerme a tal? Sí, todos soñamos con ser hermano Ginovili Pero bueno, estaba muy lejos también Claro Es sin dudas el gran espejo de todo chico que juega al básquet en la Argentina Y a nivel internacional Sí A nivel internacional, ¿quién te gusta? Russell, Russell Westbrook Mirá, flor de jugador elegiste, ¿eh? Flor de jugador elegiste ¿Y en la NBA, hincha de qué equipo? De Oklahoma City De Oklahoma, por Russell, seguramente Sí Agustín, bueno, ¿y cómo viene argentino la primera división? Bien, se está manteniendo en Liga Nacional Ajá Y este año también mejor irá a la final que espero tener minutos Mirá vos, está bueno, está bueno Está U19 y ya después viene primera división ¿O hay un U21 antes? No, no, está U19 y después primera división, claro Ajá, bueno Así que este año está la posibilidad latente de poder subir algunos minutos a primera Sí, sí, obvio, siempre soñando con eso Bueno, ¿y la gente acompaña? ¿Ahí en Junín? Sí, sí, mucha gente, los partidos de Liga, mucha gente Mirá vos, ¿y los partidos de ustedes también? Sí, pero más que nada familia y eso Claro ¿Qué juegan? ¿Una vez por semana? Eh, sí, a ver, vacaciones no, pero las semanas comunes sí ¿Los sábados o los domingos? No, no, días de semana ¿Días de semana? Ah, mirá vos, yo pensé que jugaban el fin de semana No ¿Y siempre por la noche, lógicamente? Sí, sí, naturalmente, siete y media y ocho y media ¿Qué es? ¿Están participando en una liga propia de Junín o están participando en una liga a nivel regional? Primero es a nivel Junín Y después de lo que se anotan a una nivel provincial Ajá Mirá vos ¿Y tus categorías juegan en las dos o no? Todavía no arrancó el provincial, pero sí, sí, nos anotamos los dos Está, está Bueno Ahí estamos hablando con Agustín Cavalín El hijo de Alfredo Cavalín y de Susana Barroso Integrante de la selección argentina Sub-17 ¿Y a nivel selección? ¿Qué es lo que viene ahora, Agustín? Ahora nosotros no tenemos más nada O en caso un sudamericano, pero más grande, creo que hubo 20 Ajá El sudamericano Pero ahora en todo año nada Bueno, a seguir preparándose y a seguir sumando conocimiento y entrenando como para que un día te vuelvan a llamar y estás ahí Sí, sí, obviamente Ya listo, ¿no? Sí, sí, claro, estoy bien hablando ¿Trabajás algo especial? Digo, ¿trabajás alguna faceta del juego que te cuesta un poco más? O trabajás todo en conjunto? Algo, más que nada individual, pero es más que nada tiro, o sea, para mejorar la efectividad ¿El tiro es fundamental? Sí, sí, algo, finalmente Claro, es eso, podés jugar muy bien, pero si no tenés gol Sí, seriamente Exacto, exacto Agustín, ¿cuál sería el mensaje, Diego, para los chicos? Para los que vienen de abajo, para los que recién están arrancando, como quizás arrancaste en alguna oportunidad vos en el básquet Y que entrenen, que no, que no se bajan bien con nada, que si no quedan los sentados, que sigan entrenando, que algún día van a hacer Claro Eso es fundamental, el trabajo, la constancia y el entrenamiento Tres cosas que no se negocian, ¿no? Sí, obvio, si te gusta el deporte lo vas a ir haciendo Eso sí, eso sí, eso sí, y seguramente vos has pasado, digo, por esta etapa que pasan todos los chicos, que es los 14, 15, 16 años, los cuales te has tenido que perder fiestas, salidas con amigos y demás, porque había un entrenamiento o había que jugar al otro día, ¿no? Sí, obvio, pero, o sea, cuando te contaron todos los amigos el otro día y te cuentan eso, por ahí un poco, un poco te da un poco de tristeza, pero sabés que lo que estabas haciendo vos te va a servir a futuro Tal cual, tal cual ¿Y tu idea cuál es? ¿Llegar a jugar en la Liga Nacional? Espero irme, o sea, más grande obviamente Pero sí, si me podría ir a Argentina, sí, me gustaría mucho La posibilidad está, y como vos decís, con constancia y con trabajo, seguramente te va a llegar esa posibilidad Agustín, dejarte los micrófonos si querés mandarles saludos a alguien, seguramente que sí, porque tenés familiares aquí en nuestra ciudad, que seguramente están escuchando la radio y van a escuchar tu saludo también, ¿no? Sí, un saludo a mis abuelos, a mis tíos y a mis padrinos Bueno, ahí está mandado ¿Quiénes son tus padrinos? Graciela y Gustavo Barrera Ahí está, Graciela y Gustavo Barrera Mirá vos, acá, cerquita de la radio, una cuadra y media viven Graciela y Gustavo, así que seguramente les va a llegar el saludito que les han mandado Por ahí lo sabemos ver que pasan caminando, salen a hacer un poco de deporte y pasan caminando por aquí Así que bueno, nada Agustín, agradecerte mucho que nos hayas atendido Mandarle un saludo grande a tu mamá y fundamentalmente a tu papá Con el cual tuve la oportunidad de compartir muchos años ahí en Independiente Un gran amigo que me ha dejado el fútbol Yo era medio patadura, tu papá ya era jugador de primera Y bueno, en alguna oportunidad tuve el grato honor de compartir la defensa con tu papá Que me retaba mucho, que me hacía correr mucho Pero que en realidad después entendí que lo hacía por mi bien Así que mandale un abrazo grande a tu viejo también Bueno, a hacer andado Te agradezco mucho que nos hayas atendido, te mando un saludo y a seguir adelante Muchas gracias Chau chau, hasta luego Bueno, ahí está, Agustín Cavalín El joven que tiene raíces aquí en nuestra ciudad Hijo de Alfredo Cavalín, de Susana Barroso Es jugador de la selección argentina Sub-17 de básquet Es un chico que nació lógicamente